Hay Itadakimasu Hay, Itadakimasu Cocina Japonesa con Yuta Empezamos Hoy vamos a preparar Rollo de California Digo, afuera tiene arroz, no? Y adentro tiene Alga marina y algunos Ingredientes Esta vez vamos a usar adentro Kanikama Aguacate y mayonesa Con eso vamos a Preparar Vamos a checar ingredientes de hoy Primero vamos a preparar Arroz Con eso Agregar Vinagre de arroz Azúcar Sal Vamos a usar Nori Mayonesa Aguacate Y Hanikama Primero Vamos a preparar Vinagre para sushi Vinagre Azúcar Sal Y calentar Hasta que hierva Y a veces Y a veces mezclar Mezclar Así quedó muy bien Luego Preparación de arroz Aquí tiene arroz Preparado, cocido No? Echale una vez Y mientras Que esté caliente Echale a vinagre Para sushi Y mezclar Con vinagre Cortar Y otra vez Y otra vez De medio Y otra vez Sushi Así quedó Muy bien Vamos a preparar el sushi Hoja de nori Primero A cortar a mitad Ahí Listo Vamos a preparar California Pongo Arroz A todos lados Y así Hasta la orilla Luego Echaré Ajonjoli Luego Vamos a Volter Ahí Y aquí A centro Pongo Los toppings Preparación De los toppings Primero Aguacate A cortar A medio Y vamos a quitar La semilla Y abrir Y quitar La semilla Ahí Cuchara Déjame quitar Y así ¿No? Y así Cortar El galo Echale un poquito De limón Fugo Ahí Y Aguacate Aline Kanikama Pongo Mayonesa Echale bonito Así 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 Quedó Así Una vez Así Y luego A cubrir Otra vez Y poner la forma De Cuadrado Así 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 Quedó Y A voltear Y Cuadrado Otra vez De Último Acomodarla A A Los dos lados Así Así Quedó Muy bien Vamos a cortar Siempre El cuchillo Está Mojado Y Primero Medio Y Cortar Para Tres Dos piezas Cuatro Cuatro Piezas Seis piezas Vamos a Servir Dos Cuatro Y Seis piezas Hay poco de Decoración Parece Cucillo Si Y Y Y Buen provecho Desta Hay Besia Edvard Cucillo Espear Esperamos Por favor Cucillo A Gracias por ver el video.